¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo abrir dos aplicaciones al mismo tiempo en Huawei Honor 20e. Por eso abrimos una aplicación que tenga esta opción, por ejemplo Google Chrome, no da igual, y luego pulsamos aquí a la derecha el botón que abre las aplicaciones usadas recientemente, y ahora pulsamos aquí arriba a la derecha, a la opción dividir pantalla, y ahora elegimos la segunda aplicación, bueno, ajustes, puede ser, y como ves ya podemos usar ambas aplicaciones al mismo tiempo, y para salir del modo hay que simplemente mantener pulsado aquí en el centro y deslizar hacia abajo. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!